Sigue Gustavo Petrou poniéndose del lado de los malos, Daniel Palacios. Luego de una solicitud hecha por el gobierno del presidente Petrou, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura que habían en contra de algunos cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Entre los cabecillas a quienes la Fiscalía les suspendió la orden de captura está Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrei, señalado cabecilla de las disidencias de las FARC que estaría comprometido en un atentado contra el expresidente Iván Duque. Lo anterior generó el rechazo del exministro del Interior, Daniel Palacios, quien se pronunció este viernes a través de su cuenta en X. El exfuncionario dijo que, sigue Gustavo Petrou poniéndose del lado de los malos. Como colombiano, como ciudadano y como víctima rechazó la solicitud Gustavo Petrou de levantar la orden de captura al terrorista, alias Arley, miembro de las disidencias FARC. Y uno de los directos responsables del atentado donde casi asesinan a Roba Iván Duque y a varios funcionarios que lo acompañamos cuando intentaron derribar el helicóptero donde nos transportábamos, dijo Palacios, quien hizo parte del gobierno del expresidente Duque. Como colombiano, como ciudadano y como víctima, rechazo la solicitud del gobierno de Gustavo Petrou de levantarle la orden de captura a alias Arley, miembro de las disidencias de las FARC y uno de los directos responsables del atentado en el que pretendieron asesinar al presidente Iván Duque y a los funcionarios que lo acompañábamos en ese helicóptero que pretendieron derribar. Sigue Gustavo Petrou poniéndose del lado de los malos y poco le interesa proteger a los ciudadanos o la búsqueda de justicia. Pero como si esto fuera poco, salen a darle el gran premio a alias Chiquito Mal, líder del Clan del Golfo, quien también será beneficiario de un levantamiento de la orden de captura. El Clan del Golfo no ha hecho nada diferente a dedicarse a delinquir, a envenerar a nuestros jóvenes con narcotráfico, a reclutamiento forzoso de menores, a violar, secuestrar, asesinar, intimidar y extorsionar a la población colombiana. Pero hoy, gracias a los beneficios de Gustavo Petrou, Chiquito Malo podrá apabonearse impunemente por las calles de Colombia. Pasamos de perseguir delincuentes a premiarnos. Pasamos de castigarnos a consentirnos. Así no se construye paz. Así no se garantiza la seguridad. Solo se da mal ejemplo y más impunidad.